Desde un rinconcito del Perú, el zorro de América, contigo por siempre Dos cervezas por favor, quiero tomar porque ella me engaño Dos cervezas por favor, quiero tomar porque ella me engaño Dios mío, pido resignación, no vale la pena que siga sufriendo Y sin mi amor, pronto comprenderás como mi cariño, nunca lo encontrarás Lo entregué, dado mi cariño, pero nunca me supo comprender Yo lo amaba con todita mi alma, sin embargo me dejó llorando Dios mío, tengo que olvidarla, porque sé que su amor no será para mí Los recuerdos que me hacen daño, pronto la olvidaré en brazos de otro querer Ya no sé cómo olvidarte Guambrita Ya no puedo más Ya no Dos cervezas por favor, quiero tomar porque ella me engaño Dos cervezas por favor, quiero tomar porque ella me engaño Dios mío, pido resignación, no vale la pena que siga sufriendo Y sin mi amor, pronto comprenderás como mi cariño, nunca lo encontrarás Y la tumba se siente maldita En Estudio Lee Con Sentimiento Lo entregué, dado mi cariño Y la tumba se siente maldita, pero nunca me supo comprender Yo lo amaba con todita mi alma, sin embargo me dejó llorando Dios mío, tengo que olvidarla, porque sé que su amor no será para mí Los recuerdos que me hacen daño Pronto lo olvidaré en brazos de otro querer Desde un rinconcito del Perú El zorro de América Contigo por siempre